¿Cómo está Pablo? Buenas tardes. Cerca de 800 parejas que cumplieron 50 años de matrimonio entre los años 2010 y 2011 ya han cobrado su bono bodas de oro, que es pagado por el IPS, el Instituto de Previsión Social del Gobierno de Chile. Para este año 2012, este incremento obviamente va a significar que otras parejas también pueden acceder a este beneficio entregado por el Estado. Así lo anunció el pasado 21 de mayo el Presidente de la República, con una información adicional. Las parejas que iban a pagarse a partir del año 2013 y 2014, que cumplían 58, 59 y 60 años de matrimonio, van a adelantar su pago para este año 2012. Eso es lo que conversamos con Mario Olivares, el jefe subrogante del IPS acá en la comuna de San Antonio. Tenemos que recibir instrucciones de Santiago porque a partir de agosto se van a adelantar los pagos que están para el 2013 y 2014. Ya para las personas que tienen más de 60 años de casado. Y estamos en esa espera para poder otorgarlo y darlo a conocer a la comunidad. Respecto de aquellas personas que ya cumplieron los 50 años, ¿el trámite lo tienen que realizar acá en la oficina? Sí, el trámite se realiza acá y se demora cuatro días en pagar siempre y cuando no tengan ningún problema con la ficha de protección social o con algún otro aspecto. Pero lo estamos pagando dentro de los cuatro días, incluso estamos avisando por teléfono o vamos a domicilio a buscar a las personas cuando ya están con el beneficio concedido. A propósito de los requisitos, ¿cuáles son los necesarios que deben cumplir estas parejas? 60 años de casado, nada más. Ahí teníamos la información respecto de este pago del bono bodas de oro que se realizará a cerca de 3.500 parejas de la región de Valparaíso, correspondiente a cerca de un 10% en la provincia de San Antonio, lo que significa que más de 300 parejas que cumplen 50 años de matrimonio o han cumplido 58, 59, 60 años van a poder recibir este beneficio que alcanza una cifra de 256.000 pesos para cada uno de los integrantes de este matrimonio, 128.000 pesos aproximadamente. El llamado también lo hizo para que realicen el trámite, vengan al IPS el gobernador de la provincia, Mauricio Araneda. Todos aquellos matrimonios que han cumplido 50 años del año 2012 pueden acercarse a la oficina del IPS cumpliendo los requisitos, tener la ficha de protección social, de manera tal de poder hacer efectivo este cobro. Y además a todos aquellos matrimonios que han cumplido 58, 59 y 60 años, que eran de los que les correspondían los pagos del año 2013 y 2014, se han adelantado para este año también, por lo tanto los invitamos a acercarse a la oficina del IPS provincial, ubicada en Avenida Barros Luco, a un costado de la estación de Servicentos Chel, que se encuentra ahí, de manera tal de que puedan hacer el trámite y poder cobrar este beneficio. Quiero destacar que tienen plazo aquellos matrimonios que han cumplido un año, o sea, de los 50 años, tienen un año para hacer efectivo el cobro, por lo contrario se considera que desistieron del beneficio. Ahí teníamos entonces el llamado de la autoridad de gobierno en la provincia de San Antonio, aquellas parejas que no tienen la posibilidad de venir por diferentes circunstancias, particularmente por temas de enfermedad, van a recibir un llamado telefónico desde el IPS, porque ellos están con la información en línea con el registro civil, de donde también se emana la información de aquellas parejas que cumplen 50 años de matrimonio, han cumplido ya más de 50 años. Entonces, una vez recibida esa información, se comunica al IPS telefónicamente, y ahí entonces se da a conocer si la situación es demasiado compleja para poder venir a hacer el trámite personalmente al IPS, personal del IPS va hasta el domicilio de las parejas y comienza a desarrollar este trámite. Un valioso aporte entonces para los matrimonios que cumplen 50 años, y este bono bodas de oro, que en nuestras próximas ediciones vamos a detallar con mayor precisión respecto de los requisitos y de cómo desarrollar el trámite. Volvemos al estudio con usted, Pablo. Muy buenas tardes.